La madrugada de este lunes, una patrulla chocó en contra de una camioneta sobre la avenida Nichuptén, Cancún, Quintana Roo. Debido al fuerte impacto, tres policías resultaron heridos por lo que fueron trasladados a la clínica de especialidades del IMSS, en donde su estado de salud es reservado. El conductor de la camioneta fue detenido por realizar una vuelta en un sin precaución.